Hola a todos, mi nombre es Tania Monteiro y bienvenidos una vez más a Avant Video Technology. Hola otra vez y bienvenidos a Avant Video. Espero que los videotutoriales que estemos haciendo os estén sirviendo y os estén resultando útiles. En el videotutorial de hoy vamos a ver cómo configurar las notificaciones Push en smartphones para grabadores Dajua. Esto es bastante útil porque nos permite tener a mano, como siempre llevamos el teléfono, y reaccionar ante cualquier alarma que nos provenga del dispositivo, del grabador en este caso. ¡Vamos allá! Para el videotutorial de hoy vamos a necesitar un grabador Dajua. En este caso hemos elegido un NVR, pero puede ser tanto NVR como XVR como HCVR, el que mejor os venga a vosotros. Lo mismo pasa con la cámara. Nosotros hemos elegido una Bullet Wi-Fi de Dajua en este caso, pero puede ser también la que mejor os venga a vosotros. Luego necesitaremos un smartphone para poder bajarnos la aplicación de Dajua. He de recordar que ha de ser la aplicación de pago de Dajua, es decir, la IDMSS Plus para iOS y la GDMSS Plus para Android, porque si no la gratis no te permite configurar las notificaciones Push. Ha de ser la de pago en este caso. Y un ordenador que esté conectado a la misma red que nuestro grabador. ¡Vamos allá! Si es la primera vez que conectáis vuestro grabador y no sabéis cómo ponerlo en marcha y configurarlo, podéis clicar aquí arriba y ver el último videotutorial que hicimos acerca de cómo configurarlo y ponerlo en marcha. Y si necesitáis comprar una cámara IP en estos momentos, os animo a que os aprovechéis de la última oferta que estamos llevando a cabo desde Avant Video Technology, donde pagando por tres cámaras IP Dajua te llevas una cuarta gratis. Así que no dudéis en escribirnos y en poneros en contacto con nosotros. Y ahora sí que sí, me dejo de enrollar adentro vídeo. Una vez lo tengamos conectado, cogeremos nuestro ordenador. Recordad que el ordenador debe estar siempre en la misma red que el grabador. Bien, y ahora la pregunta es, ¿y cómo es el IP que tiene mi grabador? Vale, pues para eso haremos un inciso para instalar una aplicación. Si no sabéis qué IP tiene vuestro grabador, cogeremos un ordenador que esté en la misma red que nuestro grabador, abriremos un navegador y buscaremos Avant Video Technology. En la cuarta pestaña, Soporte, iremos al apartado Software barra Firmware y descargaremos el archivo llamado ConfigTool. Ejecutaremos el archivo de instalación de ConfigTool, seleccionaremos el idioma English y le daremos a OK. Next, clicaremos la casilla I Agree, después Next. Y Enjoy Now. Con la aplicación abierta, podremos ver en el apartado IP la lista de dispositivos que detecta en nuestra red. Podremos ver la IP actual de nuestro grabador. Copiaremos la IP que vemos aquí y la pegaremos en la barra de direcciones del Internet Explorer. Escribimos el usuario y la contraseña del grabador y accedemos. En el menú de Ajustar, iremos al apartado Evento, Detección. Aquí, en la pestaña Motion Detect, nos aseguraremos de que las casillas Habilitar y Canal Grabación están activadas. De esta manera, ya tendremos nuestro grabador preparado. Ahora se lo quedará la configuración del smartphone. Ahora cogeremos el smartphone y abriremos la aplicación GDM SS Plus. Una vez abierta, pulsaremos en el icono de la parte superior izquierda para mostrar el menú emergente. Aquí, en Gestor de Alarmas, pulsaremos en Configuración de Empujón. Aquí nos aparecerán los grabadores que tenemos agregados a nuestro smartphone. Elegiremos el nuestro y activaremos el interruptor que nos aparece. Una vez activo, nos aparecerán los distintos tipos de notificación que podemos recibir. En nuestro caso, hemos elegido Videosensor para que nos avise cuando detecte movimiento y hemos elegido también la cámara de la que queremos notificación. Los tres tipos de notificación que podemos elegir son Monitor, si quieres ver el vídeo en directo, Imagen, si quieres que te manden una foto o Vídeo, si prefieres que te manden un pequeño fragmento del vídeo. Por último, en Tipo, elegiremos Monitor para ver en directo la cámara en cuestión. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que os estén sirviendo, sobre todo, nuestros vídeos. Ya sabéis cómo manteneros informados a través de las notificaciones Push. Si tenéis alguna duda o algún comentario acerca de nuestros vídeos, no dudéis en escribirnos. Incluso si tenéis alguna sugerencia sobre algún vídeo que echéis en falta, escribidnos y nos pondremos en contacto con vosotros enseguida. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.